Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Como lo pueden observar, hoy vamos a trabajar en la página 105, como lo pueden ver en Corefo, vamos a trabajar con el mismo libro de Corefo en línea. Entonces, sin más decirles que ya las páginas anteriores están resueltas en su totalidad y que es importante de que usted ya se esté poniendo al día. Si es que no ha venido a clase y si es que ha faltado, debería de ponerse al día para trabajar y tener las páginas en orden, ¿ok? Según la definición que ya nosotros estudiamos, según la definición y según todas las demás situaciones que ya hemos visto, en esta página nos dan una serie de la siguiente manera. Considera la siguiente serie. T es igual a 5 más n, perdón, más 8, más 11, más 14, más 17. Si nos damos cuenta, lo primero que tenemos que hacer, analizamos esto que está acá y nos damos cuenta de que cada una sube cuántos? 3. 5 más 3, 8, 8 más 3, 11, 11. Ok, sube en consideración. Entonces el término enésimo de esa sucesión es la siguiente, ¿ok? Vamos a ir colocando, vamos a bajar la intensidad de la pluma, un momentico, antes de continuar. Ok, entonces el término enésimo de la sucesión sería 3, perdón, sería 3n, ok, más 2. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar ahora. En el segundo puesto me dice, en el décimo quinto término de la sucesión es, usted va a decir, ¿cuál es el décimo quinto? El 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Usted va a empezar a contar, ¿no? 17 más 3, bla, bla, bla. Entonces usted lo puede hacer. ¿Cuál será? Si yo hago, si yo no tengo que contar acá arriba, sino que de una vez yo voy y digo que ese va a ser 47, ¿ok? Según lo que me está haciendo acá. El número 3 dice, el décimo término sumado con el vigésimo término resulta, entonces, obviamente metemos acá el décimo término, que sería el 10, sería 32, entonces me dice, sumado al vigésimo resulta, o hacemos ese primero, después hacemos el segundo, lo sumamos y nos daría entonces 94, ¿ok? Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer entonces en líneas generales. Dice, si usted tuviera 20 términos, el valor de la serie resultaría, o sea, sumándolo como lo veíamos en la serie pasada, sería entonces 670. La suma de términos de T, desde el décimo al vigésimo, resulta, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a sumar entonces, perdón, vamos a sumar entonces los términos, desde el 10 hasta el 20, y vamos, por ejemplo, sumamos 10, 17, perdón, más 3, 13, todo eso lo vamos a sumar hasta el décimo, lo sumamos y nos va a dar 517, ¿ok? Solamente la suma de ese término. En la número 2 de esa clase nos dice lo siguiente, determina el valor de cada serie y escribe el verdadero o falso según corresponda. Según lo que nosotros vimos en la página de la teoría, nosotros tenemos que la serie 1, por ejemplo, vamos a ver si esta serie es verdad, dice 7 más 8 más 9 más 10, 15, 16 entre 2, ¿será verdadero o falso esa? Por supuesto que es falsa porque no corresponde con lo estudiado en la pasada, ¿no? Tenemos entonces la serie 2, tampoco tenemos una que funcione de esa manera, también es falsa. En esta serie del cuadrado, ¿ok? Usted cuando revisa la teoría, obviamente ahí está una similar, por lo tanto esta serie es verdadera, ¿ok? Tenemos entonces la sucesión 4 o la serie 4, que sería 2 más 4 más 6 más 8, 20 por 21, no, porque vemos que vienen números pares, por lo tanto es falsa, ¿ok? Y por último tengo la última serie 1 por 2 más 3 por 4 más 5 por 6 más 19, esta también es falsa, ¿ok? no corresponde con ninguna de las series estudiadas hasta ahorita. En este caso, ahora tenemos la serie número... el ejercicio número 3, perdón, el ejercicio número 3 dice así, calcula el valor de la siguiente expresión, 1 por 5 más 2 por 6 más 3 por 7 más 40 por 44 y ¿cómo quedará eso entonces? Bueno, vamos a verificar y empezamos a resolver, ¿ok? Ok, acá para fijarnos, hacemos primero el 1 por 5. El 1 por 5 puede quedar, según la serie que hemos estudiado, puede quedar de la siguiente manera, 1 que multiplica a 1 más 4. Eso que está ahí es esto que está acá, ¿ok? Entonces yo puedo hacer ahora más 2, esto es siguiendo la definición, ¿ok? Vamos a colocar acá por... un momentito, se me rodó, ¿ok? Ahora yo voy a colocar esta sucesión que está ahí. Para que corresponda esta con esta, entonces sería 2 más 4. Y de esa manera, así sucesivamente vamos a trabajar nosotros, ¿ok? Más... 3 que multiplica para que sea 7, 3 más 4. Esto es siguiendo la sucesión de lo que estamos estudiando, ¿ok? Más... punto... y tenemos entonces 40 que multiplica a 40... más 4. Y ahí tenemos entonces la primera forma de hacer esa sucesión. Ahora obviamente tenemos que empezar a aplicar cada una de ellas para que pueda funcionar y bueno, vamos a ver cómo va quedándonos entonces la siguiente sucesión. 1 al cuadrado más 1 por 4. Luego este me queda más 2 al cuadrado. Vamos a hacer que se cumpla la sucesión. Más 2 por 4, ¿ok? Más 2 por 4. Luego tenemos la siguiente. Más 3 al cuadrado. Más 3 por 4. Y ya empezamos a darle sentido al ejercicio. Ok. Hacemos más 3 puntitos. Más... obviamente 40 al cuadrado. 40 al cuadrado. Más... 40 al cuadrado. Más... 40 por 4. Y ahí tenemos entonces nosotros el orden o el cumplimiento de la primera sucesión, ¿ok? Entonces para que quede finalmente... finalmente como lo plantea la fórmula, sería primero el cuadrado, ¿no? Más el otro que está... todos los cuadrados. El segundo más el tercero entre paréntesis, ¿no? Obviamente acá tenemos más... 40 al cuadrado. Ahí está, ¿ok? Y sacamos un factor común acá. Todos son 4. Todos multiplican por 4. Mira, 4, 4, 4 y 4. Sacamos un factor común 4 que multiplique al resto de los números que están. 1, 2, 3 y 40. Entonces sería 1 más 2 más 3 más 40. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con esa sucesión. Profesor, ¿y cómo quedaría entonces el resultado total de este ejercicio? Quedaría de la siguiente manera. Armando la sucesión quedaría entonces 40... 40 por 41, por 81, por 81, entre 6, más 4, 40 por 41, entre 2. Ahí está. Entonces, resolvemos esa sucesión y nos quedaría que S es igual... Para el que tenga calculadora, si no, bueno, acá yo tengo el resultado. Sería 22,140... 22,140 más 3,280. ¿Ok? Multiplicamos y dividimos y nos da 22,140. Multiplicamos y dividimos y nos da 3,280. Y cuando yo sumo esto me va a dar 25,420. Profesor, eso es todo. Entonces, el valor de S es 25,420. Eso sería todo lo que se va a resolver en ese caso. Y este tipo de ejercicio se resuelve únicamente haciendo o siguiendo las sucesiones con la definición. No tiene nada particular, no tiene nada difícil. Lo único es que tenemos que estar pendientes de las fórmulas de la sucesión. Trabajamos con la primera definición, con la primera parte de la teoría y eso fue el resultado. ¿Ok? Ahí está. Nada complicado. Solamente siguiendo los pasos uno a uno y podemos tener. ¿Ok? Espero, chicos, que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, que hayan entendido un poco más acerca de este tema y que no haya sido de mayor complicación. ¿Ok? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima edición.